Francisca Lachapel nos cuenta un poco triste que es la primera vez que se separa de su bebé Genaro Zampogna desde que nació, a quien dejó con su papá Francesco porque tenía que ir al dentista Mundo, ¿cómo están? Muchísimo tiempo que no pasaba por aquí, que no hacía un video hablando con todos ustedes, estoy aprovechando mi salida del dentista me cae muy bien mi doctor, pero odio, odio cuantos son venidos los dentistas imagino que habrá más de uno por aquí identificado, pero bueno estoy contenta de poderlo saludar dejé al genado con su papá, siento que me falta la mitad del alma de mi corazón dejándole la casa a pesar de que sé que está en buenas manos, está con su papi pero bueno las mamás creo que me entenderán ya terminé, ya voy saliendo corriendo y tengo muchas ganas de verlo como que se hace 10 años que no lo veo pero nada quería decir hola, quería decirles que estoy bien espero que todos estén bien, que tengan un bonito día los quiero mucho y por aquí nada empezar a estar conectados y y y y y y y y ¡Gracias!